Hey que transa banda, así es banda, como lo vieron en el título, hablaremos de Peso Pluma y también sobre la hija de Saúl el Canelo Álvarez. El día de ayer Peso Pluma estuvo narrando la pelea del Canelo, y al terminar la pelea vimos que Emilia Álvarez, hija del Canelo Álvarez, también se tomó una foto con Peso Pluma. Muchas personas comentan que es fan de Peso Pluma y que posiblemente quiera que Peso Pluma cante en alguna de sus fiestas. En el evento también vimos a Peso Pluma convivir con el gobernador Samuel García, posiblemente vaya a invitar a Peso Pluma a realizar un evento en Nuevo León. Por último veremos unos videos de Peso Pluma llegando al evento del Canelo Álvarez. Ya llegó Peso Pluma, ya llegó Peso Pluma. Ya llegó Peso Pluma para estar con nosotros, gracias Ulises, gracias. Peso Pluma. Espérenme. Figura, gracias por venir. Qué gusto, ¿eh? Venga, con todo. Ahí está el puro doble P. Ahí está el puro doble P. ¡Vámonos! 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 ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Suscríbete!